Cualquier persona que intente realizar un bug o glitch que sea posible de hacer en multijugador, se estará arriesgando a ser baneado o reportado, no me haré responsable de cualquier pérdida de cuanta del juego, a causa de usar bugs o glitches en multijugador. Hey hola que tal, yo soy Gamer Hacker, y el día de hoy, después de largos meses, por fin les traigo otro video de bugs o glitches de plantas contra zombies Guerra de Jardín 2, tenía pensado subir bugs más curiosos y completos, pero es complicado conseguirlos, bueno no quiero meter tanto relleno nomás porque si, así que, empecemos. En el primer bug usaremos el escudo de sebo, y nos iremos al mapa de las pruebas de gnomos. Ahora iremos al portal que está en el centro del mapa, donde peleamos con los gnomos de colores. Luego nos iremos a una de las esquinas de este lugar, pero les recomiendo que sea a la esquina donde me estoy dirigiendo, por alguna razón ahí funciona mejor. Ahora vamos a colocar uno de nuestros escudos junto con nosotros en esa esquina. Cuando lo coloquen, deben darse la vuelta y empezar a caminar hacia enfrente, girando la cámara a los lados, esto es para que nuestro personaje atraviese un poco el piso. Ahora dense la vuelta, y destruyan el escudo con el pateo, pero cuando lo rompan, pongan otro escudo lo más rápido que puedan, luego se dan la vuelta otra vez, y caminan hacia enfrente, hasta que atraviesen por completo el piso. Listo, ya estamos fuera del mapa. Si se preguntan qué es ese cubo negro, la verdad no lo sé, ya que cuando intentamos ir hacia él, nos regresa a la superficie. Solo se me ocurre que dentro del cubo, se encuentre la zona de personalización, pero no estoy tan seguro, porque el cubo se ve muy pequeño como para ser la zona de personalización, pero díganme, ¿qué opinan ustedes? Como sea, siguiente número, pongan la musiquita. El siguiente no estoy seguro si considerarlo un bug o un glitch, o quizás un truco, un truco que no sirve de mucho que digamos, además el juego mismo ya lo tiene por defecto, pero permítanme mostrarles. El bug lo haremos también en las pruebas de gnomos, usaremos un pirata cualquiera, y lo mismo con su compañero loro, ya sea que usen el normal o el robot. Iremos a cualquiera de los cuatro portales de pruebas, en mi caso yo iré primero al azul. Obviamente no podemos salir con nuestro personaje, por el campo de fuerza que está alrededor, pero si sacamos nuestro loro, e intentamos atravesarlo, si se podrá pasar el campo de fuerza sin ningún problema. Pero esto no quiere decir que nos sirva para cualquier prueba, en este caso la prueba de los recuerdos, por ejemplo, aquí me aparece el patrón de, pala, maceta, hongo, pero cuando empecemos el reto, el patrón cambiará. Y ahora ya no es, pala, maceta, hongo, ahora es, pala, carretilla, pala. El bug se puede hacer en cualquiera de los portales de pruebas con cualquier dron de cualquier bando, ya sea planta o zombie, pero si creían que iban a poder usar el bug en la prueba de los recuerdos o la prueba de los tiradores, pues con toda la decepción del mundo les diré que no. Sale vale, en el siguiente nos iremos al portal multijugador. Como siempre, les recuerdo que lo pongan en privado o solitario. El modo de juego debe ser asalto herbal. El mapa zombópolis. La dificultad puede ser la que sea. En configuración de equipo, quitamos todas las plantas y zombies. Y en ajustes locos, pondremos como ajuste principal la baja gravedad, pueden poner otros si quieren, pero les sugiero que no pongan la locura de mejor velocidad, necesitaremos algo de control en nuestra velocidad para hacer el bug, ya verán a que me refiero. Y ya solo activan el portal y entran en él. Ahora capturaremos todas las bases hasta llegar al sombot. Ya que hayamos capturado todo, nos cambiaremos de equipo y seleccionaremos un zombidito, elijan el que quieran. Ahora iremos a ponernos encima del brazo derecho del sombot. Ahora saltaremos encima de este martillo. Luego saltamos a este pequeño espacio. Aquí tengan un poco de cuidado, nos moveremos hacia la derecha y usando el segundo salto del zombidito, saltaremos a la izquierda tratando de subir de la siguiente forma. Listo, ya estamos fuera del mapa. Aquí se puede ver la zona de reaparición de los zombis. Aquí se puede ver la zona de reaparición de los zombis. No sé por qué hay sillas aquí abajo del mapa, pero presiento, que tal vez iban a estar rodeando la mesa del cuarto de arriba del Dr. Sondos. Es probable que las sillas estén ahí porque la textura del cuarto de arriba no es sólida, y eso quizás hagan que se caigan. Si quieren tirarse aquí, no les pasará nada, hay un piso invisible. Sin embargo no podemos irnos a cualquier lado, llegará un límite en el que nos podemos caer. En caso de que se llegaran a caer, hagan reaparición lo antes posible, o si no el juego se les bugueará, si se preguntan qué sucede si te dejas caer. Solo resumiré diciendo que llegará un punto en el que el juego no te dejará hacer nada, y cuando digo nada, es, nada, no podrán ni siquiera ver las estadísticas o sacar el menú, y no les quedará de otra más que esperar a que la partida termine, les mostraré qué es lo que sucederá si se dejan caer. Y esto pasa si se dejan caer. Y como les dije, no podrán hacer absolutamente nada, solo esperar a que la partida termine. Les mostraré lo que sucede desde la vida real, para que vean que no es mentira. Estoy presionando todos los botones y no pasa nada. Podrá parecer que mi mando está desconectado porque no se ilumina el logotipo, pero no es verdad, porque puedo sacar el menú de la Xbox. No estoy muy seguro si el glitch se pueda hacer en multijugador, yo pienso que sí, porque en algunas partidas me he encontrado a jugadores bajo el mapa, y como todo buen jugador justo como yo, terminé reportando los XD. Para el penúltimo bubu usaremos un científico cualquiera. En sus habilidades, debemos tener puesta la distorsión normal, y cualquiera de las estaciones de curación. Ahora iremos a el vecindario del bando de las plantas. Iremos por esta calle hasta ubicar una casa de color rosa. Es esta de aquí. Ahora nos pondremos en esta esquina de la casa, y colocaremos nuestra estación. Luego apuntaremos en dirección a la esquina de la casa, y usaremos la distorsión. Bueno suele haber ocasiones en las que puede que se queden atorados adentro, pero se soluciona con solo ir hacia atrás, no es necesario que usen otra vez la distorsión para salir. Solo repítanlo hasta que les salga, y ya estarán debajo del mapa. No tengo mucho de qué opinar acerca de este bug, así que ahí les va un video random. El último glitch es el más sencillo, si no les sale a la primera, tengan algo de paciencia. Nos pondremos un soldado cualquiera, usaremos su salto de cohete, pero de preferencia usen el normal. Ahora iremos a los portales que están atrás de la base. Nos iremos al portal del pirata, pero antes de cruzarlo, usarán el salto de cohete un poquito antes de cruzar, o justo al mismo tiempo, de esta forma. Solo recuerden que cuando crucen, deben de estar caminando hacia enfrente, y tal vez moviéndose ligeramente hacia la derecha. Y bueno eso ha sido todo de mi parte por hoy, trataré de que la próxima vez haya bugs o glitches más completos y curiosos para ustedes. En fin, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, ¿qué esperas? El botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé qué sigues haciendo aquí, vete a la ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!